Que el viejito pascuero es capaz de estar en cualquier parte, lo comprobamos con nuestros propios ojos por estos días. Tal parece que de adultos es más fácil encontrarlo que cuando éramos niños y teníamos esa ansiedad por verlo, aunque nos advertían que no era posible, pues pasaba de madrugada y muy veloz para alcanzar a visitar todos los hogares del mundo. Nos habían contado que andaba cerca de nuestro medio de comunicación, pero la gravedad de la adultez nos hizo dudar. Fuimos a buscarlo y efectivamente allí estaba, donde menos nos imaginamos, a la entrada de la botillería El Corchito de Barrancas. Con su grueso traje rojo, bebía agua mineral y le repartía dulces a los niños que pasaban por ahí. Bueno, estamos incentivando a la clientela acá para que venga a comprar en botillería Corchito y se encuentre con el viejito pascuero. Pero, ¿los niños no toman algo? Pero estamos regalándoles dulces, tenemos dulces para que se saquen fotos, pidan deseo, entreguen las cartas. Viejito nos contó que estará hasta el 24 de diciembre en este lugar, escuchando pedidos de los niños que se portaron bien durante todo el año. Están emocionados, me han entregado cartas, han recibido dulces y les deseamos una feliz Navidad. Que se porten bien y que pasen de curso y se saquen buenas notas. Porque, como bien dice el eslogan, la magia está en creer.